Si bien a lo mejor, y tú lo dijiste, no conoces todo San Salvador, a lo mejor habrá parte que todavía tiene que conocer, pero ¿te has preocupado estos días, ya que eres candidato a alcalde, o vas a ser el candidato oficial a alcalde para San Salvador, de conocer cómo está el municipio de San Salvador? Me refiero básicamente a la alcaldía, en sus presupuestos, en sus manejos internos. Sí, claro. De hecho, te quiero comentar que yo trabajé, aunque yo era un niño de 18 años, pero yo trabajé con el alcalde Héctor Silva. Un tiempo, nosotros le llevábamos parte de su campaña. Algunas, yo no estoy tan joven, pues, tengo 33 años. Para algunas personas estoy muy joven, pero para otras hasta viejo puedo estar. Pero algunos sí recordamos con mucho cariño al doctor Silva. Y yo conocí un poco a la alcaldía de San Salvador desde entonces. Es una alcaldía con muchísimo potencial, lastimosamente nunca se ha explotado como debería. Te lo pongo de esta manera. La alcaldía de San Salvador es la alcaldía con el presupuesto más grande del país. Maneja en la actualidad casi 96 millones de dólares. Estás hablando que estamos a un cachito de llegar a los 100 millones de dólares por año. Es un dineral. Para ponértelo en perspectiva, una alcaldía pequeña como Nuevo Cuscatlán, que es un territorio cinco veces más pequeño que San Salvador, tiene un presupuesto 40 veces más pequeño. Es decir, San Salvador tiene cinco veces más territorio, 30 veces más población, pero 40 veces más presupuesto. La alcaldía de San Salvador es la alcaldía con las tasas más altas del país, con los impuestos más altos del país, con los ingresos más altos del país y con el endeudamiento más alto del país. Es más... ¿Cuál es el endeudamiento de San Salvador? ¿Tienes información sobre eso? Arriba de 100 millones de dólares. De hecho, la mayor cantidad del endeudamiento se ha creado en esta administración. Tú conociste el reciente... La titularización de más de 30 millones de dólares que se iba a usar para obras. Pero bueno, ahí están los capitalinos que pueden decir... La verdad que la información que uno tiene de las diferentes municipalidades es que todo, digamos, lo que logran de ingreso termina siendo, digamos, gastado. O sea, al final, como se dice en buen salvadoreño, coyol quebrado, coyol comido. Ese es el pretexto... Y surge... Ese es el pretexto... ¿En el caso de Nuevo Catrán no es así? No, no es así. Ese es el pretexto de... ¿Por qué no es así? ¿Cuál es el presupuesto de Nuevo Catrán? Cuatro millones de dólares. Es decir, a dos millones y nosotros lo incrementamos a cuatro. ¿Y cuánto queda? ¿Cuánto sobra? ¿Cuánto se ahorra? Bueno, para decirte que con los ahorros que hemos logrado, hemos logrado hacer un proyecto de agua potable que le va a llevar agua potable a 6.000 personas, 1.400 familias en Nuevo Catrán de manera gratuita. Vamos a hablar de eso. Alguien incluso dijo, mire, ¿por qué le regalan el agua a la gente? Si el regalado no se aprecia, la gente lo va a despilfarrar. Aquí no se trata de regalar nada. Tú pagas agua, yo pago agua, todos los que vivimos en Nuevo Catrán pagamos agua. Todo Vía del Mar está conectado con ANDA y reciben sus recibos de ANDA. Esto es un proyecto para familias de escasos recursos. Nosotros tuvimos un altercado con ANDA, tú lo conociste. Todos los medios lo conocieron. No se resolvió el tema. Es gente de escasos recursos. Nacho, hablábamos de conocer al pueblo. ¿Qué porcentaje? Porque suena muy fuerte. Es el 50%. Porque tú dijiste, digamos, que Nuevo Catrán va a tener agua potable gratis. 6.000 personas. No es Nuevo Catrán. No es todo Nuevo Catrán. No es todo Nuevo Catrán. 6.000 personas. 6.000 personas que son las demás escasos recursos. Tú tenés, te lo quiero poner en perspectiva. Esto no creo un precedente, yo que me sacaste un poco el tema, pero no creo un precedente muy complicado para el resto de municipalidades del país y para el país mismo, que haya una parte de la población que tenga el agua gratis y el resto tenga que pagarla. Bueno, lo que crea más bien es que la vara de lo que un funcionario público debe hacer se sube. Aquí estamos tan acostumbrados a funcionarios mediocres, y no estoy hablando de San Salvador, estoy hablando en general, estamos tan acostumbrados a funcionarios mediocres que no hacen su trabajo de que cuando alguien hace algo bueno lo que quieren hacer es no, mira, bajale, porque se van a poner nerviosos los demás. Yo más bien creo que todos deberíamos de estar a la altura de lo que el salvadoreño espera. La realidad, Nacho, te quiero, porque me cambiaste un poquito el tema, solo te quiero terminar lo que te estaba diciendo. Mucha gente en El Salvador vive con salario mínimo. Tú, yo, y mucha de la gente que nos escucha y que nos ve sabe que no se puede vivir con el salario mínimo. No se puede. Pero el salario mínimo es incluso una bendición para mucha gente que no tiene ni siquiera el salario mínimo. En Nuevo Cuscatrán, al igual que en todos los municipios del país, hay gente que no tiene ingresos. Una madre soltera que tal vez tiene cuatro hijos que no puede ir a trabajar porque tiene que cuidarlo, porque son pequeños, no tiene ingresos, vive tal vez de lo que no tiene lo que le da la vecina o lo que le da la hermana o lo que de repente le regalan. ¿Cómo va a ponerle el agua si hubiera convertido en una maldición? Porque le podemos poner el agua, le va a llegar el recibo de 15 dólares, no lo va a poder pagar, después se la vamos a cortar y va a quedar con una deuda. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un servicio social. Se le está llevando el agua a gente de escasos recursos. ¿Cuánto le va a costar a la municipalidad darle agua a 6 mil personas? Es relativamente poco. Para decirte que el proyecto nos costó el pozo, que fue una adacción en pago, que tú lo puedes evaluar, nosotros lo evaluamos en 300 mil dólares, pero eso no se pagó en efectivo, fue una adacción. La única erogación que hizo la alcaldía fueron 390 mil dólares, que es lo que nos va a costar el proyecto completo. Y luego la administración, que básicamente es la energía eléctrica y las reparaciones, se han catalogado entre 20 y 25 mil dólares por mes. Es totalmente manejable y además es una... 6 mil personas para gastar 25 mil dólares al mes. Eso es lo que se gasta en la energía, es que realmente el agua es barata. A ti te la venden cara por la ineficiencia en el servicio. Cuando tú servizas el agua, para empezar, es gratis. Entonces, lo único que se paga es el bombeo. Y si tú tienes un buen sistema... Son pozos propios. Es un pozos propios. De Nuevo Cusquetrán. Sí, es un manantial casi infinito que tenemos abajo en Nuevo Cusquetrán de agua. Es una recarga hídrica preciosa. Casi no está explotada. El agua sobra para darle a Nuevo Cusquetrán y a otros municipios. Y si tú eliminas la ineficiencia, eliminas la corrupción, el agua no debe de valer lo que cuesta. El agua debería de valer 5 o 10 veces menos de lo que te están facturando. Bueno, vamos a hacer un día un programa sobre agua. Está interesante. Pero yo quiero volver a San Salvador porque tú me decías tiene el presupuesto más alto, tiene las tasas más altas y, digamos, no logra tener lo que debería tener. ¿Tú crees que se puede bajar el nivel de egreso de la municipalidad? Y tú dijiste incluso que se podían bajar las tasas criticando el aumento de tasas que hizo el alcalde. Por ahí, digamos, algunos y directamente Walter Araujo, que también es candidato por el partido Gana, dijo que tú estabas usando mucho populismo, que eso era demagogia. Bueno, no voy a atacar a Walter, me parece que es una buena persona, le ha servido mucho al país, espero que haga una buena campaña. Yo lo que sí siento es que los salvadoreños debemos de dejar de pedir excusas. Excusas cualquiera te va a dar. Y no me refiero a Walter porque él no ha gobernado nada de San Salvador, o sea, no le estoy echando a la culpa a él. Pero yo creo que los hombres estamos hartos de escuchar excusas de los funcionarios públicos. Excusas siempre va a haber. Es más, si yo te quisiera dar excusas de Nuevo Cuscatlán, yo te diría, mira Nacho, fíjate que el proyecto de agua no lo vamos a hacer porque no tenemos dinero, no alcanza, eso le toca a anda. Igual cuando pusimos el sistema de salud, nosotros pusimos un sistema de salud gratis 24 horas, 365 días al año con medicamentos incluidos para el 100% de la población de Nuevo Cuscatlán. Y la primera crítica que recibimos fue, eso no le toca a usted, le toca al Ministerio de Salud. Bueno, ¿y si el Ministerio de Salud no lo hace? ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si la gente no quiere gente que dé excusas, excusas hay para todo en la vida. La gente quiere soluciones, la gente quiere a alguien que llegue y resuelva los problemas que hay. En Nuevo Cuscatlán habían problemas de salud, de educación, de alimentación, de seguridad, de agua, y se resolvieron gracias a Dios. Ahora en San Salvador hay otros problemas de seguridad, de educación, de oportunidades, de crecimiento, de empleo, de ordenamiento. Yo puedo venir con una lista de excusas y decir, no, mira, es que en la educación no vamos a hacer nada porque no nos compete a nosotros o no hay dinero. Voy a leer exactamente lo que dijo Walter Arauco. Pretender que va a charlar el modelo Nuevo Cuscatlán a San Salvador es demagucho. Fíjate que hoy estuve en el Liceo Salvadoreño hablándole a unos jóvenes. Por cierto, no votan los jóvenes para que no me digan que es campaña adelantada, son jóvenes de 16 y 17 años. Pero ellos me llamaron y yo con mucho gusto fui porque me gusta eso, porque ellos te dan ideas y vos ves la energía de la juventud como quieren cambiar el mundo. Los jóvenes están con unas ganas de déjenos participar que nosotros vamos a cambiar esto. Y entonces fui al Liceo Salvadoreño ahora y estábamos hablando de eso. Y me hicieron una pregunta parecida en el sentido de que ¿cómo trasladar algo que en Nuevo Cuscatlán es pequeño a una escala grande como es San Salvador? Y yo le dije que este es el primer país en donde yo he visto que la presión se la ponen al chiquito. Normalmente la presión la tiene el grande. Te doy un ejemplo. El Salvador es chiquito y Estados Unidos es grande. Estados Unidos no va a decir ¡Ay! Ustedes la tienen fácil porque son chiquitos. Nosotros que somos bien grandes es bien difícil. Es todo lo contrario. Fácil la tienen ellos porque son grandes y tienen ingresos. Difícil la tenemos nosotros que tenemos un territorio pequeño. Entonces es igual. Igual el hermano mayor con el menor. No le va a decir al hermano mayor ¡Ay! vos la tenés bien fácil porque sos chiquito o va a venir una gran cadena de almacenes y le va a decir a la señora emprendedora que acaba de poner su tienda ¡Ay! vos la tenés fácil porque es pequeño. Si el pequeño es el que la tiene difícil porque tiene menos recursos tiene menos posibilidades menos staff menos palancas para mover menos poder menos micrófono cuando habla. Te doy un ejemplo. Si yo hablo con una compañía de valleros y yo soy alcalde de Nuevo Cusquetelán probablemente me van a querer poner dos vallitas ahí en la carretera al puerto y eso es lo que tal vez va a ingresar a la municipalidad. Pero si soy alcalde de San Salvador y me voy a sentar con los valleros ahí no vamos a estar hablando de un proyecto pequeño vamos a hablar de un proyecto grande que va a traer beneficio y páganle ustedes. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Que en San Salvador tú no hay la palanca de todo. personas que trabajan negocios que se instalan tazas municipales además ¿cómo es la manera correcta? ¿Cómo es la manera correcta para tazar algo y ponerlo a escala? Esta es una manera científica no es lo que digo yo ni es lo que dicen mis contrincantes es la manera que es per cápita. Así seas cuando tú ves la riqueza de un país lo ves per cápita porque no vas a decir China es más rico que Suecia cuando claro que China es más rico que Suecia pero en Suecia la gente vive mejor porque es per cápita el ingreso de la alcaldía de San Salvador per cápita es mucho mayor al ingreso per cápita de Nuevo Cuscatlán per cápita es por persona por lo tanto la inversión por persona de la alcaldía de San Salvador debería ser mucho mayor a la inversión por persona de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán si no se está haciendo así ahí solo tenés dos cosas que pueden estar pasando esto es científico o están siendo mal administrados o hay corrupción ok tengo que ir a un corte pero te voy a dar dejar planteado ya dos preguntas que me parece que pueden modificar las cosas en San Salvador uno es los empleados básicamente los sindicatos que tienen municipios de San Salvador y por otro lado vendedores ambulantes de una cantidad mucho más lo que el municipio puede muchas veces controlar ya volvemos ya volvemos